Juan Cruz, se les dejapó en el final, ¿qué crees que les faltó a Cuba hoy para ganarlo? No, creo que Newman fue muy bien, todo mérito de ellos, tuvimos equivocaciones, un par nos subimos a controlar la pelota en un pasaje del partido y nada, se los llevaron ellos bien. ¿Crees que por quizás ya estar clasificados a las seis finales, Cuba se relajó un poco o fue nada más este partido? Puede ser inconsciente un poco, creo que planteamos el partido para que no nos pase esto, pero bueno, como te dije, Newman fue muy bien y nada, nos ganó bien. Ahora se viene el casi también partido durísimo, ¿qué se plantea para esta partida? Nada, clave, clave si queremos salir campeones como es nuestra propuesta, tenemos que ganarle en Cuba y nada, vamos a meter la furia esta semana.